qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro iniciando lo que es la segunda temporada de population 1 aquí tengo la presentación de lo que es la segunda temporada y veo que acá y no es que haya incluido un nuevo mapa sino que tenemos una nueva sección en el mapa principal del juego entonces bueno vamos a cerrar acá la notificación yo le voy a dar acá a todo listo para ir buscando ya una partida y ver cómo me va ahora en esta nueva actualización porque este modo bastante difícil y todavía me cuesta hacer una baja desde aquella última que fue todo un final y ahora inicia en esta nueva zona del mapa que es el lejano oeste vamos a ver si podemos entrar acá supongo que abriendo las puertas o mejor abriendo las puertas en este caso no a ver ya ok si también se pueden romper las ventanas ahí a ver ok vamos a ver aquí perfecto ok no kill me no kill me este es que usted 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 ¿me escucha? ¿me? ¿hablas español? sí ¿sí? solo un poquito ¿un poquito? ¿de dónde eres? sí yo soy del brasil ¿ah? Brasil qué bueno ¿teu nombre? Héctor me llamo Héctor y yo me llamo Osvaldo Osvaldo ¡Eso! Estoy grabando para mi canal de YouTube A ver y pues acá tenemos es una zona bastante grande por lo que veo miren este canto que genial se ve se puede sentir y pues acá un chico bastante agradable de Brasil bueno ya acá en la prepartida lo que veo es que la zona es bastante grande y está muy bien ambientada me gusta mucho vamos a ver que tal vamos a ver que tal ha hecho el juego porque bueno y eso que me dicen que mucha gente también le cuesta hacer bajar pero bueno ya va a comenzar así que vamos a ver ok comenzamos la partida en esta oposidad en esta oposidad siempre dependiendo de los jugadores ahora tenemos las cápsulas acá no sé si mi compañero va a usar cápsulas ok si perfecto ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver nos dividimos al complejo 76 vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno de mi compañero justamente la zona que marco ok refresco buena arma a ver ok vamos a ver acá eh municiones y bueno le voy contando que El amigo Isvaldo de Brasil, bueno, no sé, se salió de la partida y no alcanzamos a ganar, pero no importa. Es difícil, bueno, yo no he jugado mucho al Population One, pero con el foco a la primera temporada, vamos a ver, yo voy a dedicar más a esta temporada número 2, lo que pasa es que bueno, entre tantos juegos es difícil. Ahí está el amigo Tenguana, hola, hola, habla español también Tenguana, no, no mucho. No mucho, ok, esto es una nueva bebida que incorporamos acá en la segunda condición que vamos a ver, aquí también incluyeron unas armonias que podemos tocar para curar a nuestros enemigos y curarnos nosotros también. Tenguana, ¿te hablas inglés? Sí. La zona de combate se está reduciendo. Vamos a ver si te hablo de nuevo. I understand a little bit of Spanish, but I can't speak Spanish, that's better for you. Ok, pero ¿qué eres? ¿Qué eres? What else have youникиbwith? Ah, Tahiti. Ah, la churches. ¿Cuál? Ah, no. No sé que tenemos ahí, ¿no pero sí. ¡Suscríbete al canal! 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 el mus no olvides no 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 nos rodearon oh my god wow ah Cúrate, cúrate Sorry Sorry, sorry Good game Si, good game Ok amigos, esta partida estuvo genial, genial el compañero muy, muy genial también Oh, esto lo cambiaron creo que esto me lo hacía antes las bonificaciones están diferentes pero yo les voy a dar a todo listo y me voy a jugar otra partida este juego es demasiado emisciente de verdad ya espero tener muchos amigos, mi lista apenas está creciendo, mi lista de amigos por cierto, aprovecho para enviar un saludo al gran Chonk de México bueno, espero parar contigo para para jugar unas partidas acá para el canal vivo entonces bueno, vamos a otra partida a ver qué tal combate por escuadrones ok, comienzo, ahora sí hay un jugador en esta partida así que bueno, vamos a ver mi compañero no sé si va a ganar cápsula no sé si 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 Uy, aquí cae uno de ellos. Vamos, vamos. Oh, cayó una hidroxeta. Wow. A ver. Oh, claro, esta es la que yo les estaba diciendo. Si, esta misma es. Y la condición. Ok. Ok, miren esto. A ver, donde está la cámara. A ver, ya va. Ok, aquí. A ver. Aquí. I can't move. I'm pinned down. A ver. Ok. Ok. La zona de combate está regresando. Ok. No. 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 No sé si no lo sabes, que hay que ver en el carro acá. Ajá, ahí había uno. Ay, no sé cómo se marca aquí. Quedan cuatro escuadrones. ¿Dónde? ¿Dónde? Es que no, no, no se marca. ¿Dónde? ¿Dónde? No. Ah, ya, ya. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué no se está dejando? ¿Dónde? 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 ¿Oh, al?" ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cerca, cerca, cerca Ah, gracias Gracias Hasta luego Las manos me están temblando Toda esa partida estuvo bastante genial Bastante genial Yo voy a dejar este video hasta acá Voy a volver a grabar en la noche Una ronda de partidas más Por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Recuerden apoyar con un buen like Cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad Don't look down, don't look down I shouldn't have looked Girl, no No Keep coming Where are you? Where's your paycheck, man? Almost there Miss me? You're late Let's do this Bring it Let's do this Woof This is lovely This is lovely Woohoo Woohoo Let's go Woof Mmm, nice toy You wanna play too? Go fetch Go fetch Woof 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 Let's go Woof Woof